¡Suscríbete al canal! No me enrollo más y vamos a ver cómo conseguir en este episodio a Mirabel Para ello vamos a tener que hacer una serie de cosas y vamos a tener que buscar una serie de objetos Para poder empezar con toda esta cadena de misiones Así que chicos, no me enrollo más y vamos a darle caña a esta misión Ha llegado el momento de traer a Mirabel a nuestra aldea o a nuestro valle Para ello nos vamos a dirigir hacia la pradera pacífica, ¿de acuerdo? Esta que tendríamos justo aquí, a estas alturas seguramente todos ya sabéis dónde es Y vamos a tener que buscar un objeto Lo que pasa que entre tanta decoración quizá es un poco difícil Normalmente suele estar por esta zona No lo estoy viendo Espero que no se haya metido debajo de ninguna decoración ni nada Y que me cueste bastante encontrarlo Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Sé que es un objeto dorado Pero no sé mucho más, ¿eh? No sé si es grande, pequeño Uf, ¿dónde estará el objeto, tú? Detrás de los... Es que como esté por aquí dentro está liada, ¿sabes? Fui por los... Ahí lo tenemos chicos Ahí lo tenemos Ok, hemos encontrado el objeto Lo he dicho, lo vais a tener que buscar, como habéis visto En la pradera pacífica Venga, vamos a recoger el objeto Encontraste un extraño artefacto Habla con Merlin Ok, Merlin lo tenemos justo aquí al lado El pomo dorado Será el pomo de la puerta, ¿no? Me quiero imaginar Vamos a ver qué nos cuenta Merlin Venimos por aquí Y debería de estar Ahí está Merlin Observando la fuente Le damos el objeto Hola Merlin Maravilloso Un pomo dorado con una M grabada Puede parecer Que no es gran cosa Tramuntana Pero demuestra que tus esfuerzos contra el olvido Están dando sus frutos Encontré esto por la aldea Debe de haber alguien que no pueda entrar en su casa De quien es Pensé que un experto local Vale vamos a dar esta Oh no 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 te preocupes Tramuntana Este pomo dorado pertenece a una encantadora muchacha Llamada Mirabel Madrigal ¿Vale? Quería que se sintiera como en casa Así que con mi ayuda hechizaste su casa Para que la recordara de donde viene El hechizo le dio Al edificio el poder de reflejar La amabilidad y la energía de Mirabel Pero aún así No esperábamos que Mini Casita Se hiciera tan mágica Y que protegiera tanto a sus residentes ¿Qué quieres decir? Cuando empezó el olvido Mirabel como muchos de nosotros Empezó a perder sus recuerdos Después una mañana Su casa ya no estaba en su lugar Fui rápidamente a investigar Y lo que descubrí Me dejó perplejo Para proteger a Mirabel Su casa desapareció En un pequeño universo propio Encontrar este pomo dorado Solo puede significar una cosa Mini Casita está pensando en volver Pero antes tendrás que demostrarle Que el valle vuelve a ser un lugar seguro Esta misma Maravilloso Las cosas creen Creen en acciones No en palabras Y las casas a menudo lo mismo Para demostrar que el valle es seguro Para Mirabel Tendrás que encontrar Los valores de los Madrigal ¿Cuáles son los valores de los Madrigal? Creen en mantener unida A su aldea Para ayudar a la comunidad Y recuerdo que Mirabel Hablaba con todos Para asegurar De que no necesitaban nada Ah, y también Se aficionó a hacer fotografías Por si te ayuda en algo ¿Puedo hacer fotos A los habitantes de la aldea? En cuanto a ayudarles Con lo que necesiten Puedo enterarme De que necesitan Los habitantes de la aldea Y hacerles regalos Esas son buenas ideas Tramontana Puede que simplemente Hablar con algunos De los habitantes De la aldea Sea suficiente Todo el mundo agradece Que piensen en ellos Toma este pomo dorado Está lleno de Dreamlight Así que cuantos más actos De bondad realices Más magia obtendrá Cuando tengas suficiente Mini casita Volverá Lo intentaré Cuando termine Vendré a hablar contigo Vale Ha dicho que tenía que hacer fotos Vale Haz fotos con distintos habitantes Con tres habitantes Vale La primera va a ser Merlin Ahí está Sonríe Merlin ¡Tarán! A ver Las alas Perfecto Fota cohecha Vamos a ver si nos está contando Efectivamente Nos está contando Más Mini Hola Mini Ven, ven, ven Ven Que nos vamos a hacer una fotico aquí A ver Me sirve No Mini No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ahí está Foto con Mini Pip, pip, pip Tres Ah, porque me ha contado Todos los que estaban alrededor Ostras Pues perfecto Primera parte Completada Darle sus regalos favoritos A distintos habitantes De la aldea Dos Y hablar con ellos Venga, pues vamos a hablar con ellos Lo primero Esta opción Me da completamente igual Yo también Pa, 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 pa Sí, efectivamente Eso sería genial Y primera hecha, bien, necesito hablar con otro Mira, tenemos por aquí a Maui, así que le vamos a dar Eh, hablar con él, pa, 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 sí, sí, uy, es exactamente lo que estaba pensando Sí, yo también, Maui, no te estoy haciendo ni caso, la verdad es que no sé ni lo que me estás diciendo Perfecto, me sirve, ahí está, segunda parte completada Y lo último sería darle los regalos favoritos, para ello nos vamos a ir a colección Recordad que los regalos favoritos de cada uno cambian todos los días Algo que lleve encima, de este nada Trigo, turmalina y bromelia rosa, nah, café con leche, madera seca, no le quiero dar, vale Bacalao, ojo, bacalao, y lo tengo encima, eh Bacalao, y lo tengo encima, así que directamente vamos a hablar con Maui Madre mía, lo que son las casualidades, justo lo iba a vender porque son objetos duplicados que tengo por los cofres, eh Le damos el bacalao Y ya tendríamos el primer objeto, madre mía, misión bastante fácil, gracias, te lo agradezco, de nada Salimos, y nos faltaría otro, otro regalo favorito de alguien, vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a abrir a colecciones, de acuerdo, ahí está, personajes Y vamos a ver que otro personaje tiene algo fácil, no tengo nada encima de esto Grano de cacao, ojo, vale, este es fácil también porque los tengo justo aquí al lado, eh Venga, vamos a buscar el grano de cacao y se lo damos a Ratatouille Nos vamos a nuestra zona de árboles frutales, sabéis que todo está bien colocado en nuestro valle Así que nos vamos a la zona pertinente y vamos a pillar el cacao, el cacao era de una palmera No me acuerdo chicos, hace como dos meses que no juego a esto, eh Esto era cacao, estos son cocos ¿Dónde estaba el cacao? ¿Esto era cacao? No, el cacao No, esto no, esto es grosella de esta Ah, vale, esto, esto era, vale, 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 uh, perdón, eh Mira, os digo, hace un montón que no... que no jugaba Vale, tenemos el cacao, ¿dónde está Ratatouille? En la plaza, en la zona de la plaza, ¿no? En el restaurante no está Ah, vale, que está aquí fuera Vale, vale, está fuera, lo estaba mirando por el restaurante Seguramente me estabais diciendo, pero Travun, ¿no lo ves ahí? No lo veía chicos Estaba más pendiente de la gente del restaurante Que de mirar los alrededores Buah, tengo que mejorar la casa, eh, también Esto lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, eh En el siguiente se viene completar el pase de batalla Aunque tenga que pagarlo Vamos a completar todo el pase de batalla Y ver todas las mejoras Venga, tengo un regalo para ti Le vamos a dar el cacao Ratatouille es súper feliz Y con ello ya deberíamos de haber completado Esta siguiente parte de la misión Y... Merlin, ¿dónde estás Merlin? Está por aquí, eh Eh, ¿dónde exactamente? Eh... Merlin, ¿dónde estás? Ah, vale, en la pradera pacífica Vale, al lado de casa de Ariel Vamos para allá Teleport rapidito Y nos vamos a por Merlin Que debería de estar En la otra parte Justo ahí Mira, lo estoy viendo Está yendo para esa dirección Vale, vamos a ver si acortamos por aquí Y nos lo encontramos de cara Para no estar corriendo detrás Se da la vuelta Vamos, Merlin Ven, 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 ven Ahí está, perfecto Este es tu sueño Veamos cómo ha reaccionado el pomodorado A tus actos de bondad Confetti ¡Ajá! Excelente trabajo, otra montana Nos estábamos acercando Pero aún necesitamos más Dreamlight ¿Qué puedo hacer? La mejor forma de crear más Es cuidar a la aldea Tengo un montón de Dreamlight Si no te acuerdas de qué puedes hacer Mira en las aguas del pozo de la plaza Haré eso y después volveré a hablar contigo Tenemos un montón Así que podemos completar la misión Tengo un montón de Dreamlight Tengo como 40.000 o 50.000 Venga Le damos 500 de Dreamlight Si no, ya sabéis, eh A completar misiones Estupendo, otra montana Tu trabajo ha dado sus frutos Mini casita está lista para volver Solo tienes que decidir Dónde quieres que viva Mirabel Y aparecerá Ya está Coloco la casa y ya está Listo A ver, muebles Solicitudes Mini casita ¡Ostras! Eso de mini ¡Oh, oh, oh, oh! Es grande, eh Lo voy a colocar momentáneamente A esta zona Zona a la cual me gustaría decorar, eh ¡Qué guapa la casa, eh! Muy, muy, muy bonita la casa, eh Está muy chula, eh Muy bonita La voy a colocar aquí momentáneamente Hasta que decore algún día Toda esta zona Cuando el juego me lo permita Cuando me coloque Me permitan colocar más objetos de decoración Así que colocamos la mini casita Entre comillas Porque madre mía Que pedazo de mansión Da la bienvenida Mirabel Y aquí tenemos, chicos ¡Ole, musicote! Al nuevo personaje Tenemos ya a Mirabel En nuestro valle ¡Ole, ole, ole, ole! Ha sido fácil, eh Ha sido fácil Traer a este personaje Ahí está Nos vamos a hacer Una fotillo de rigor Mira cámara Mirabel Los fuegos artificiales Madre mía Las alas, eh También han implementado El movimiento Antes estaban súper rígidas Ahí está la foto De rigor Nuevo personaje En nuestro valle Ni tan mal, chicos Ni tan mal Lo que acabamos de conseguir Hemos colocado su casa ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? ¡Espera! ¿Estoy en el valle otra vez? ¡Se ve mucho mejor! Mira, mira, mira Mira qué ritmo lleva, eh Y alguien hizo que se fuera A toda esa oscuridad Tú Tú debes de ser Quien lo hizo ¡Felicidades! ¿Cómo me alegro De estar de regreso? ¿Dónde estabas? No estoy segura Era extraño Y todo parecía Congelado en el tiempo Una vez me desperté Para beber agua Pero estaba tan cansada Que volví directamente A la cama Supongo que debo Agradecerte a ti Estar de regreso Ha sido un placer Directamente Es muy amable Por tu parte Decir eso No era el ritmo Que lleva Algo me dice Que vamos a ser Muy buenos vecinos ¡Wow! Cómo me alegro De volver A ver el valle Antes del olvido Estaba lleno de amigos Felicidad Y risas Todo el mundo Ayudaba a los demás Igual que hacen En encanto Amaba estar aquí Por eso me puse Tan triste Cuando la gente Empezó a olvidar Y a marcharse Y después Cuando esa oscuridad Lo envolvió todo Pero ahora Ya no hay oscuridad Todo vuelve a brillar Con Dreamlight Y yo regresé Ya veo que estás Haciendo cosas Increíbles aquí Estoy deseando Ver que sucede A continuación Pues lo primero Y más importante Es levelearla Hasta nivel 2 Para poder empezar Ya sabéis A realizar las misiones Y subirlas Hasta nivel 10 De amistad Para ello Vamos a hablar con ella Eso siempre sube Bastante amistad Todos los días Ahí está Cualquier respuesta Hemos subido bastante Pero no lo suficiente Y lo siguiente Que voy a hacer Es darle gemas Tengo gemas En el inventario De la misión De Olaf Así que le vamos A dar esta Por ejemplo Ya la hemos subido A nivel 2 Eso ya Nos dará El bonus Ahí está Y podremos ver Los objetos Alguno interesante Uh La ropa final Me gusta Tenemos monedas Tenemos ahí Como para guardar La ropa Y la ropa Esta está súper chula Súper alegre Así que No está mal Pero para ello Vamos a tener que subirla A nivel 10 Y completar Toda la cadena De misiones La vamos a dar A la pesca Recordad que esto Ya se puede cambiar Así que chicos Ni tan mal Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Como conseguir Rápidamente A Mirabel A mini casita Ya los tenemos En el valle Solo quedaría Empezar Con su cadena De misiones Sabéis que Yo antes de empezar Con la cadena De misiones Lo que hago Es levelearlos Hasta nivel 10 Y una vez Ya los tengo A nivel 10 Completo toda La cadena De misiones Para no estar Parando Y haciendo pausas Continuamente Para subirle A la amistad ¿Cómo podemos subir La amistad? Pues tenemos Varios vídeos En el canal Pero básicamente Sería con gemas Y flores Si queréis verlo Como subirlo En 10 15 minutos No os perdáis El vídeo Os lo voy a dejar Arriba en forma De etiqueta Y poquito más Por aquí Ahora si que si Voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así Ya sabéis Dale al like Y suscribíos al canal Y suscribíos al canal